Hola, te saluda Julián Gómez desde Medellín y el día de hoy vamos a empezar una serie de los 10 tips de multinivel Me han hecho varias preguntas en días pasados y pues quería como aportarte, como darte algunos consejos y me parece que estos 10 tips o 10 consejos que voy a dar pues son valiosos Bueno, el primero es que te debes asegurar de tener 5 horas mínimo a la semana es decir, que lo tienes que tomar, lo puedes empezar a tomar como un plan B que es como muchas personas empiezan y es correcto hacerlo así desde que tú no dependas de una sola fuente de ingresos me parece que es una buena opción y lo he visto que varias personas han empezado así, muchísimas han empezado así y luego pues ya le dedican más tiempo pero sí es importante que tomes esta actividad como una actividad comercial como una actividad profesional recuerda que es una profesión, como lo dice en su libro Las nuevas profesiones y lo que tienes que hacer es dedicarle por lo menos 5 horas a tu negocio son negocios que les puedes dedicar pocas horas si sabes hacer las cosas y si sabes enfocarte entonces es importante, aprende a utilizar herramientas aprende a utilizar internet, aprende a utilizar tus relaciones personales eso es bien importante que lo hagas ya que así vas a potencializar y vas a enfocar toda la, digamos que el trabajo que vas a hacer es importante que en esas 5 horas no te dediques a solamente capacitarte ni solamente tomar lecturas o cursos ya que esas 5 horas tienen que estar enfocadas es a la prospección o a la presentación es decir, a las actividades productivas de tu negocio el segundo tip que voy a ver y ese es el número 2 se llama busca a los 3 mejores multiniveles de tu país entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con este? para este tip que yo te sugiero es que lo que vayas a emprender o la empresa que vayas a escoger si ya estás en una pues puedes evaluar lo mismo igual aplica para cualquier persona que vaya a empresar una nueva o que esté en alguna habla con empresarios que de estas 3 compañías que tengan mayor presencia o que veas que tienen más potencial y más adelante te diré cómo escoger las 3 compañías y habla con personas que tengan resultados con los empresarios que ya trabajan ahí es importante hablar con ellos cuál es su estrategia cuál es su plan de trabajo qué sistema tiene y esta es una palabra muy importante qué sistema están trabajando porque como dice Robert Kiyosaki en sus libros la diferencia entre un autoempleado o un dueño de negocio pequeño y grande es el sistema el sistema al que te hace independiente el que te libera del tiempo y no tienes que estar ahí todo el tiempo haciendo prospección o presentaciones entonces es importante que hables con personas que ya tienen resultados para poder tomar una buena decisión ok si te gustó este video compártelo en tus redes sociales si estás viendo este video en mi fanpage de Facebook dale me gusta te invito a que me visites en la página en esta fanpage Julián Gómez Marketer dale me gusta y compártelo en tus redes sociales y si estás en YouTube igualmente nos vemos en el próximo capítulo chao chau chau chau